y es sobre esta crisis. Muchas gracias, así es, conversamos con la presidenta del Sindicato del Hospital General San Felipe, Iris Zelaya. Bueno, hay problemas aquí porque los proveedores que dan los alimentos no quieren ya poder seguir apoyando ya que existe una mora bastante significativa. Y, ojo, solo hay comida por, tal vez podemos decir, unos cuatro días. Aquí vamos a escuchar la versión de Iris Zelaya, que ella nos explica qué es lo que está sucediendo porque también trascendió un video suyo denunciando que no hay suficiente alimento para los pacientes y también para los empleados de este hospital. Así es, muy buenos días, ¿verdad? Auditorio de HCH, muy buenos días, pues, aquí a los compañeros y allá en el auditorio también, ¿verdad? Agradeciendo siempre que este medio está pendiente, ¿verdad? A veces en contra, a veces a favor, pero igual la noticia es la misma. Ayer sí, efectivamente, yo denuncié, ¿verdad?, la carencia que tenemos en víveres, la carencia que tenemos en insumos, la carencia que tenemos en reactivos, ¿verdad?, que es lo que nosotros venimos diciendo desde el 11 de julio, que nosotros comenzamos las protestas para que el mundo, el mundo, el pueblo, las autoridades, conocieran la realidad de San Felipe, ¿verdad? A raíz de que estos señores, pues, no atienden asesoría, no atienden sugerencias porque ellos son muy endiosados, ellos son dueños de la razón y, pues, del Olimpo no bajan, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ayer, al darnos cuenta de que ya estábamos en iguales condiciones que a principios de julio, nosotros comenzamos a denunciar porque yo hice una promesa a raíz de que estos señores mintieron tanto a los medios, prestaron tan falso testimonio, y que la verdad, pues, que a veces se les creyó, ¿verdad?, porque ellos de victimarios pasaron a víctimas. Entonces, yo dije, no voy a dejar pasar ninguna carencia en este hospital sin denunciarla, porque esa va a ser mi labor a partir de ahorita. Ellos prestaron falso testimonio en el Ministerio Público, donde consiguieron una orden de desalojo para nosotros, mintiendo de que eran colectivos y era el sindicato, que estaba en acciones, en calidad de protesta, ¿verdad?, por tanta carencia que hay en el hospital. Jamás en la historia se había visto. Él dice de que en décadas pasadas pasaba lo mismo y que nadie se protestaba. No es cierto. Efectivamente ha habido carencias y eso no se discute, porque como él mismo dice, pues, nacimos en un país pobre, pues, yo digo que Honduras no es pobre. Pobre lo hacen las personas deficientes, que no pueden, pues, manejar un presupuesto o administrar con eficiencia, ¿verdad?, un lugar. Acciones inherentes a las que les corresponden, ellos no han sido capaces de efectuarlas. En ese sentido, nosotros estamos padeciendo la deficiencia de estos señores. Doña Iris, o sea que ustedes ahorita tienen granos, tienen arroz, tienen frijoles, tienen tortillas, para que nos comente un poco, ¿ha ingresado alimento a este hospital? Pues, fíjese de que a raíz de que yo ayer hice un video en donde denunciaba la deficiencia, ¿verdad?, de los alimentos más que todo, porque los pacientitos, si el alimento les falta, pues, es como que les falta el medicamento, ¿verdad?, que en iguales proporciones está también de deficiente. Entró muy de mañana, ¿verdad?, una cantidad de lácteos, una cantidad de carnes, una cantidad de granos, una cantidad de vegetales, que, pues, así como de emergencia, lo hicieron con una empresa que no sabemos de dónde salió esa empresa, MB, no sabemos, no sabemos de dónde salió, pero al igual la empresa se arriesgó con ellos, ¿verdad?, a proveerles que no sabemos tampoco el monto, ni el costo, ni cómo se pagó, porque dinero no hay, ellos mismos lo han dicho. Los presupuestos del año pasado y este año se perdieron y San Felipe está, pues, rascando aquí, rascando allá, con parte de emergencia, con fondos recuperados. ¿Cuánto tienen de mora actualmente el San Felipe a los proveedores de comida? Pues, fíjense de que esa mora va desde 3 millones, 4 millones, 2.5 millones, 1.5 millones. Mire, le debemos a los de lácteos, le debemos a los de mariscos, pescado, le debemos a los de carnes, le debemos a los proveedores de reactivos. Las dos empresas que nos proveen reactivos se retiraron también por demasiada deuda y ellos no adquieren un compromiso como para pagarles ni siquiera el 50%. Los reactivos que tenemos para esta semana no más, ya no hay. Él mismo dijo ayer, no hay ni tubos de ensayo y la presidenta no sabe. Sí, sé, señor. Sí, sé. También lo que usted no sabe es que en la cocina las señoras se meten la mano a la bolsa todos los días y aportan 20, 50, 30 lempiras para comprar condimentos porque ni eso hay para darle un poquito de sabor a la comida que se les lleva a los pacientes. Finalizo, para que usted nos explique por qué razón no se ha hecho el desembolso del presupuesto asignado a este hospital. Por deficiencia administrativa de ellos mismos, ¿verdad? Se les ha dicho en cualquier cantidad de veces, ¿verdad?, que también deben de mantener, deben darle mantenimiento a las máquinas. Mira, ahí tenemos la bomba de oxígeno. La bomba de oxígeno colapsó por la misma necesidad del doctor Mendoza. Se le advirtió con tiempo a principios de julio que la bomba estaba fallando, que le diera mantenimiento. Y mire, colapsó la bomba y están comprando oxígeno. O sea, se están endeudando más y esto les va a causar el efecto bola de nieve porque están dejando de pagarle a los que traían, están adquiriendo nuevas cosas con nuevos proveedores y tampoco les van a pagar porque no hay dinero. Entonces, en ese sentido, pues, la condición va de mal en peor en el Hospital San Felipe. Muchísimas gracias. Lo he expresado por la presidenta del sindicato de este centro hospitalario, Iris Zelaya, junto a Gerson López, Lester Licona, con el apoyo logístico. Regresamos al estudio con más noticias. Bueno, muchas gracias.